Andrés Manuel López Obrador acusó que en el Senado de la República esté congelada la iniciativa que envió para que el presidente sea juzgado por cualquier tipo de delito. En conferencia de prensa, el mandatario señaló que es increíble que la oposición mantenga detenida su propuesta de modificaciones a la Constitución con la confianza de que en algún momento recuperarán la presidencia de México. Ante ello, el Ejecutivo hizo un llamado a los senadores a que aprueben la iniciativa para reformar el artículo 108 de la Constitución. Gracias.